Este jueves 27 de julio se está realizando la inutilización de 33 toneladas de ropa americana por un valor más de medio millón de bolivianos. Esta ropa americana es mercancía prohibida, la misma que puede ser que va a ser subastada ecológicamente. Quienes puedan presentarse en esta subasta deben contar con una licencia ambiental. Quienes los reutilizan esto para realizar colchones, para realizar almohadas, como también para ropa de mascotas. Estas 33 toneladas han sido realizadas en los operativos del 1 de enero al 26 de julio. Se han realizado operativos encabezados por el grupo de reacción inmediata Gría, como también en los puntos de inspección Pachani, el Cóndor, donde esta mercancía pasaba y estaba tratándose de ser camuflada con cajas de madera. Esta subasta ecológica se va a realizar a través de, subiendo a nuestra página de la aduana, aduana.gov.gov, subasta ecológica, donde todas las personas que tengan interesadas, personas unipersonales, empresas, quieran subastarse en esta subasta ecológica, se pueden solamente ver en contar con la certificación, con el certificado ambiental. Una vez que puedan presenciarse, ellos pueden llevarse esta subasta ecológica, quienes lo reutilizan, como les decía, para realizar colchones, almohadas, como también para mascotas. Por lo que esta mercadería, según lo establecido en la normativa vigente, en su artículo 117 del Decreto Supremo 25.870, establece que esta mercadería sería prohibida de importación en nuestro país. Como también, al no contar con la certificación sanitaria, esta mercadería, que es esta ropa americana, no cumple con los requisitos. Por lo cual, según nosotros, está establecido en la normativa, no podemos. Es decir, ¿estaba ingresando por fronteras con Argentina? La mayoría estaba ingresando por los puntos, como les decía, grías y pías, y la mayoría vienen de Chile y otras de la Argentina. Bueno, como ustedes podemos informar, la aduana continúa trabajando en esta lucha contra el contrabando, donde del 1 de enero al 31 de junio se han realizado comisos, ya más de 9.022 operativos, con una afectación más de 360 millones de bolivianos. Entonces, nosotros continuamos en esta lucha contra el contrabando. Gracias. ¿Puedo recomendar que no se puede transportar este tipo de ropas? Es así. Esta es mercadería, como les decía, prohibida. Esta está establecida en el Decreto Supremo 25.870, donde establece que esta mercadería no puede ser ingresada en nuestro país.